Este parque suministra distintos materiales como la uniformidad o los equipos de protección en EBQ, de campamento y acuartelamiento. Estos cometidos tienen como finalidad atender las necesidades de nuestros soldados para vivir, para moverse y para combatir tanto nuestras unidades aquí en territorio nacional como cuando desplegamos en el exterior. El PECAMI no solo proporciona los materiales, sino que experimenta con los nuevos para mejorar la dotación de las unidades. Por ejemplo, se está probando el traje de tormenta con refuerzos, los guantes de tirador de precisión o las botas para clima árido y tropical. La experimentación parte de necesidades en las unidades, de propuestas de personal, de mejoras en los materiales que se conocen aquí en el PECAMI y de propuestas de innovación de las empresas que contactan con PECAMI y de ahí pueden partir cualquier experimentación. Lo que se ve a mi espalda sobre una tienda mosquitera y el camastro de campaña que viene dentro de ella ha estado experimentándose en Mali y con buenos resultados y se espera haga su dotación en unidades próximamente. Actualmente en Letonia se está en estudio, cubrebotas completo y polainas impermeables para el personal y máscara para frío y no y fugo. Unos metros más lejos de esta sala de exposiciones se encuentra el almacén robotizado. Es el principal lugar donde se deposita, recibe y distribuye el material del ejército de tierra. Tiene una capacidad de casi 28.000 palés y puede trabajar 24 horas al día porque funciona de forma automática. Llega el material, se recepciona, está enlazado, tiene un programa interno, este almacén, que está enlazado contra nuestro sistema de gestión, el SIGLE que se llama Sistema de Gestión de Logística, para la regulación de inventario. Se recepciona, se mete en el almacén y ya este almacén automáticamente lo coloca en su sitio por rotación. Es un almacén caótico que se llama, que va colocando el material donde él cree conveniente y luego por el mismo proceso se hacen las instrucciones de recogida y se pide el material y él lo busca de una manera automatizada y lo saca y ya se distribuye. En otra nave se encuentra el taller de bordado. El taller lo podemos dividir en tres secciones. Está la sección de vectorizado, la sección de bordado a máquina y la sección de confección y terminación. Realiza principalmente trabajos para el ejército de tierra, aunque también para la armada, el ejército del aire, la guardia civil y la policía nacional cuando lo solicitan. ¡Gracias! ¡Gracias!